El candidato del Partido Movimiento Regeneración Nacional a la Alcaldía de Guadalajara, Carlos Domelí Bolaños, arrancó oficialmente su campaña en el Palacio Municipal Tapatío. Explicó que uno de los ejes de su propuesta es reactivar la economía ante los estragos que ha dejado la pandemia. Principalmente nosotros nos vamos a abocar a lo que es la reactivación económica, lo que son los servicios, a sanear a nuestra ciudad que tiene, somos primer lugar en Tengue, debemos de recordarlo. Estuvo acompañado de su familia, además de simpatizantes de su partido y la delegada estatal electoral del mismo, Jacob Polensky, con quienes caminó en el primer cuadro y participó en una pega de calcas y después recorrió el mercado alcalde donde dialogó con locatarios. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.